En la semana pasaron muchas cosas y aquí vamos a darte un poquito de contexto. La mayoría del Senado aprobó la reforma que pasa la operación y administración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Con esta reforma también se podrá contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y se dará un mayor impulso al uso de inteligencia en la investigación de los delitos. Luego de advertir sobre la posible desintegración de la Alianza Va por México, este miércoles el PAN y el PRD anunciaron una suspensión temporal del proyecto debido a una iniciativa impulsada por el PRI para extender el plazo del ejército en las calles hasta 2028. Previo a la suspensión de la Alianza se hizo un llamado a la dirigencia del partido para que retirara su iniciativa en el Congreso, pero la dirigencia nacional del PRI respondió que no aceptarían ningún tipo de amenaza. Tras varios días de discusión en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia y luego de posponer la votación sobre si la prisión preventiva oficiosa es o no violatoria de derechos humanos y de la Constitución, el ministro ponente Luis María Aguilar decidió retirarlo para reconstruirlo por uno que busque consenso. El Palacio de Buckingham confirmó que Su Majestad la Reina Isabel II murió pacíficamente a los 96 años de edad. Aunque su muerte sin duda representa el fin de una era tras haber tenido la corona por más de seis décadas, sus responsabilidades ya fueron transferidas a Carlos III, anteriormente conocido como Carlos de Gales.